La primera semana, así como tú lo dices, una semana de evaluación, de retomar nuevamente el ritmo de trabajo, de entrenamiento. Nosotros venimos de 15 días solamente de vacaciones y bueno, por ahí los muchachos queríamos más que toda esta semana que volvieran a redactarse a todo esto que va a venir ahora en adelante, esas exigencias físicas que van a irse incrementando. De verdad que el balance general de esta primera semana ha sido muy positivo, los jugadores han llegado de muy buena manera, muy buena actitud para el trabajo, esa receptividad que han tenido al trabajo realizado ha sido buenísimo. Entonces, de verdad que estamos muy contentos por lo que hemos visto esta primera semana. Mira, nosotros ya tenemos una base de trabajo, tenemos un grupo que hemos tenido continuidad con ellos a lo largo de un año, año y medio, acá en la institución. Esto lo que nos está haciendo es seguir dándole más continuidad a ese trabajo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo. Nosotros, la forma de nuestro juego, de nuestro trabajo es tener jugadores ligeros, que sean intensos para apretar, para que tengan esa capacidad de recuperación a esas altas exigencias que se van a ir dando en cada partido. Entonces, nosotros estamos enfocando mucho nuestro trabajo en hacer resistencia de velocidad, donde el jugador haga mucha cantidad de sprint y en corto tiempo puedan recuperarse. Mira, los jugadores que están llegando, por lo menos, te digo, el caso de Mono Suárez, un caso específico, que viene su participación con su club anterior, terminó ya a finales del torneo clausura. Entonces, por ahí el tiempo que tuvo, que ha tenido, vamos a decir, de recuperación o libre, ha sido corto, no ha sido tan prolongado. Después, ese va a ser un poco más fácil, que él se pueda adaptar a los trabajos que hemos estado realizando. Ahora sí, con el caso de Morocho, que ya tiene más tiempo de haber dejado de participar. Entonces, bueno, ahí por ahí vamos a ir llevándolo de a poco para que vaya agarrando nuevamente el ritmo de trabajo y poco a poco su ritmo de juego, ya que está alrededor de los dos meses sin actividad deportiva como tal. Sí, sí, la respuesta ha sido buena. Gracias a Dios que esta primera semana siempre es muy importante y gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de preocupación en la parte física en cuanto a alguna lesión, lo normal de una pretemporada. La carga se siente pesado, han sentido el trabajo, pero es una parte normal en este periodo. Mira, para nosotros esta creo que es la semana más importante de la pretemporada, porque primero no tenemos una pretemporada tan larga. Nosotros tenemos 25 días para preparar el primer partido, entonces tenemos que hacer una pretemporada basándolo a lo necesario. No vamos a hacer más, ni tampoco menos, vamos a hacer lo necesario, lo que nos haga falta para poder seguir creciendo en los aspectos físicos. Esta semana va a ser la semana de mayor carga para el grupo, entonces, bueno, esperemos que todo nos salga bien en esa parte, que los muchachos sigan respondiendo de la misma manera y, bueno, seguir adelante. Esta semana va a ser, como te digas, esa semana de carga elevada, donde va a estar puesta toda esa herramienta que uno le puede dar a ellos para que vayan creciendo su potencial físico. ¡Gracias!